Que se dé lo bueno y no se dé lo malo Que se dé lo hermoso y que se dé lo bello Que se dé lo bueno Que se dé tu vida Junta con la mía Que se den tus besos, que se den completos Que se dé lo bueno Y que se den todos los sueños que he tenido contigo Y que se dé el amor que siento al estar junto a ti Que se dé lo bueno y no se dé lo malo Que se dé lo hermoso y que se dé lo bello Que se dé lo bueno Que se den los días llenos de alegría Que se den tus brazos, que se den abrazos Que se dé lo bueno y que se den todos los sueños que he tenido contigo Que se den los sueños que he tenido contigo Que se den los sueños que he tenido contigo Que se den los sueños que he tenido contigo Que se dé lo bueno Que se den todos los sueños que he tenido contigo Y que se den el amor creciendo al estar junto a ti Que se den lo bueno y no se den lo malo Que se den lo hermoso y que se den lo bello Que se den lo bueno, que se den lo bueno Que se den lo bueno